Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo de MAP Estamos muy contentos, acabamos de recibir un proyecto algo grande Un BMW que vamos a modificar completo Hoy te les voy a enseñar el coche Vamos a dar una vuelta a ver como van los demás coches Pues seguimos aquí con el Jetta terminando de tallar Yo pienso que ya hoy empezamos a aplicar la base color y transparente en el exterior Hoy amaneció muy nublado y está como chispeando Entonces eso nos afecta un poquito en el secado de los materiales Nos da un poquito más Esperemos que mejore para poder trabajarlo mejor Y nos quede al 100 Acá tenemos los spoilers del Jetta Que es la modificación para GLI Ahorita acá vamos a preparar las fascias Esta fascia es nueva, está en plástico Hay que ponerle un poquito de promotor de plásticos Fondo sellador Empezar a aplicar el blanco, naranja y transparente Ahorita vamos a quitar estas pies para poder trabajar bien Esta obviamente para poder poner los spoilers Acá tenemos la fascia trasera Igual hay que quitar el spoiler Y estamos esperando a que nos llegue el removedor Para empezar a darle crán a este camaro Que se nos está retrasando un poco por cuestiones de clima Y de tiempo Hemos tenido un buen de trabajo Eso es bueno Y pues al final nos afecta un poquito en los proyectos grandes Pero esta semana le vamos a dar un buen avance Pues bueno amigos Este es el BMW que vamos a modificar Es un serie 2 Un 220 2016 Vamos a personalizarlo Quiero comentar algo Hay muchas personas que van a decir Ah ya van a darle la madre a otro coche Como nos ha pasado con otros La mayoría de nuestros seguidores nos apoyan Pero uno que otro, hater o odio el mundo Empieza a comentar mal sobre las modificaciones que hacemos Y aquí lo importante es que el cliente le guste Y el cliente lo pida Hay personas que no les gustan sus coches Porque hay tendencias en las que Debes de traer tu coche stock O no modificarle nada O que les da pendiente A lo mejor a veces pintar sus rines En un color que se te antoja No sé, quiero pintar los dos rines negros Todos los tres negros Meto plastidil negro o pintura negra Y listo Pero ves que tengo ganas de un rin naranja, rojo, azul Y me da miedo por el que van a decirme ¿Tú te sientes cómodo en traer tu coche? Sí, pues es válido Y si a los demás no les gusta Pues al final tú lo vas a traer Es tu coche Otros factores es Ah, pero si lo quiero vender No lo voy a poder vender Porque trae los rines personalizados O los calipers de este tono O el spoiler de este tono Es un nicho de mercado Pues muy reducido Eso sí, no lo niego Pero cuando encuentras al cliente O al que te quiere comprar el coche ideal Lo puedes vender al precio Que tú quieras Porque si lo vio así Puedo haber tenido más opciones De comprar un coche en stock Pero al ver el tuyo Quiere decir que le gustó La forma que lo personalizaste Y te va a pagar lo que le pidas Actualmente Me muevo en este coche Lo acabo de comprar Fue en azares del destino Me llegó Tenía una moto En la que me moví en el taller Y me salió la opción de comprarlo A alguien le gustó la moto Él tiene este coche Y lo compré Y les voy a dejar imágenes De cómo lo compré ¿Qué le empecé a hacer? Pues le puse un spoiler Le pinté los faros en fondo negro Le puse unas lupas Le puse el LED Este Le pinté los rines de azul Azul tricapa Azul candy Bueno, ahorita está un poco sucio Los retrovisores también Le pintamos los calipers también De un candy rojo Algo muy exótico y diferente Que para un purista dijera No, le dieron en la madre Pero al final Purista o tunero Eso es lo que me gusta a mí Yo sé que me voy por la calle Y mucha gente me voltea a ver mi coche Muchos para decir Ah, está bonito Y otros para burlarse Y puedo jurar que De los que se burlan Un 99% son gente Que no se anima a hacerlo Que lo ve Y se burla porque siente eso Eso reprimido O sea, un tunero de closet Quiero salir de la cajuela Pero no quiero No quiero porque me da pena Me da vergüenza Y total Si lo quieren pintar azul Píntalo Son fierros Si te enfada Si no te gusta Si no aguantas la carrilla Pues vuélvelos a pintar de plata Y sé como todo el mundo Pero bueno, amigo Así es esto Del tuning A veces queremos Traer las cosas Al 100 Modificadas Cosas así Y siempre hay los trolls Como en todo De los coches también Que es un carro alemán Que es un carro así Que es su tendencia O que debes de traerlo así ¿Quién dice, no? Entonces hay que Hay que respetar a cada quien Como traiga su coche Para que te respeten a ti Si tú quieres traerlo Como salió de la agencia Pues va Si te molesta ver Los coches que modificamos nosotros Porque no Porque deben de ir a stock O deben de ir con este ring Pues porque te estás equivocando De canal o de página Métete a una agencia Ahí vas a ver los coches Como salen de agencia Sin modificarles Absolutamente nada Pero bueno Ya no quiero darles tanto rollo Les enseño el coche Y lo que le vamos a hacer Empezamos con la defensa La defensa ¿Qué le vamos a hacer? Para empezar Vamos a pintar esto Que está cromado Bueno, aquí está quebrado Vamos a arreglar esto Y vamos a pintarlo De negro mate Esto lo vamos a dejar tal cual La defensa La vamos a modificar Vamos a buscar Algo más deportivo Algo que no llegue A parecerse al M Pero que sea algo Muy parecido al M Ahí está un poco confuso Eso Pero Pero se tiene que ver bonito Vamos a A cortar esta parte Vamos a extender Mejor dicho Esta parte de oficial Vamos a hacer Un poquito más grande Ocultar los neblineros Que nos queden atrás De una parrilla De plástico De automagio Crecer un poquito Más acá La parrilla central Vamos a modificarle Que nos quede Un poquito más grande Este bigote De aquí Lo vamos a extender Hacia acá Para que la fascia Nos quede Un poquito más Más cuadrada Un poquito más baja Del frente Del frente Es lo que vamos a hacerle En la parte de atrás ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Una Una colita Vamos a adaptar Una colita tipo M Pero como no hay todavía Para el M2 Este Con nuestros proveedores Tal vez en la agencia Pero muy caras Vamos a adaptar Una que tenemos nosotros Bueno este es el spoiler Que vamos a adaptarle aquí Como pueden ver Este Buscamos esta forma No le cuadra al 100 Porque pues no es de aquí Nosotros lo vamos a A tratar de De cuadrar Adaptar Bueno no tratar Lo vamos a cuadrar Como debe de ser Queda un poquito más corto Pero la idea Es que nos quede Que nos quede así Este resaquito De aquí Vamos a dejarlo Un poquito Al centro Y extender esta parte Hacia acá Para que nos quede Chulo este 220i La defensa trasera ¿Qué vamos a hacer Con la defensa trasera? No sé si Si han visto el M2 Tiene unos reflejantes Con unas tomitas de aire Clásicas del M Más bien como salidas de aire Lleva un reflejante Nosotros vamos a tratar De que este reflejante Nos quede así Tenía cuenta que Esto Tomarlo aquí Y hacerlo hacia acá Para que nos quede adentro En la parte del difusor Pues esta parte Vamos a Vamos a eliminar Esta parte negra Y vamos a hacerlo Un difusor hacia acá A lo mejor Con algunos tipos De aletitas Y ponerle otro de estos De este lado Que nos queden dos Dos colorías de escape Y De carrocería ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacerle un grab completo De un dark grey Que es un gris mate Muy bonito En vinil Con un poquito De metal Hoy les voy a dejar Una imagen de un meme Que trae ese tipo de vinil Y con el toldo negro Los retrovisores Vienen Vienen negros De fábrica Que es así Y el toldo Le vamos a meter Un negro Un negro piano Igual en vinil Los rines Los rines Estos Se acaban de poner Vamos a pintarlos De un negro intenso Nuestro famoso Negro Yjet Super intenso Piano Como le quieres llamar Dejando estas partes De aluminio cepillado Tal cual de fábrica Vamos a pintar Las partes De las masas Igual en negro Brillante Negro Yjet Los calipers Los vamos a dejar Tipo Map Car Shop Que son Super super detallados Sin marcas de molde Super tersos Y lo vamos a pintar Del famoso Candy Oriental De House of Colors Azul Oriental Perdón Entonces Este coche va a cambiar Totalmente De arriba Hacia abajo Va a ser la envidia Del barrio Y la crítica De pocos De los Como les decía De los tuneros De closet Los que no se animan A modificar sus coches Nosotros nos animamos A modificar nuestros coches Y los coches De nuestros clientes De los coches De los clientes Que nos tienen Una gran confianza Para modificarles Un BMW 2016 Voy a estar subiendo Todo lo que le vamos Haciendo día a día Para que esos haters Se enfaden de mi Y vean Como modificamos Como le damos En la torre A un alemán Como dicen ustedes Y muchos más Este De nuestros seguidores De nuestros 10 mil Seguidores que tenemos En Facebook Van a quedar encantados Como todos los trabajos Que hemos hecho Así sea Rines, azules, naranjas Amarillos, verdes Sé que les va a gustar Porque es algo diferente Y como lo dice nuestro nombre Map significa M.A. Autos Personalizados Para hacerlos Personales No Generalizados Si fuera Para toda la gente Sería generalizados Para que le guste A todo el mundo Aquí es para que te guste A ti Que es lo importante Pero bueno amigos Así es esto Del tuning Hay gente que le encanta Nuestros trabajos Hay gente Que la odia Y así es en todo Vas a encontrarte Gente que te quiere Va a haber gente Que te odia Va a haber gente Que te idolatra Va a haber gente Que te odia Pero pues no podemos hacer nada Lo único que puedo decir Es que Este coche ¿Cómo nos va a quedar Este coche Don Rubén? No pues queremos Como dice Trump Que nos quede Muy verga ¿Qué tal? Pero bueno Como ven El nuevo presidente De Estados Unidos Ya no es Trump Es Trump Ya vimos que maneja El inglés muy Muy claro Don Rubén Y su Y su presidente Donald Trunch Entonces Pues hasta aquí Vamos a dejar este video Espero les guste Estén atentos Del BMW Para que Vayan checando Como va quedando Los que no les guste También vayan comentando Para saber Que es lo que estamos Haciendo bien Que es lo que estamos Haciendo mal Acuérdense Suscríbanse Para que les sigan Apareciendo los videos Que vamos subiendo Acuérdense De nuestro sorteo El sorteo Que estamos regalando De aniversario De inicio De nuestro vlog En la descripción Les dejo el link Para que participen Y les dejo Unas tomas Del Civic Rines Azules Muy grosso Y del BMW Que también Vamos a modificar A ver que les parece Comenten Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias.